Antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, quiero decirles, miren, aquí tengo diferentes empresas que ya están haciendo y dando la noticia. En primer lugar, Cantar, esta empresa dice que 8 de cada 10 mexicanos están viendo Facebook en la cuarentena, el 78% está viendo WhatsApp, YouTube 71% y bueno, TikTok se ubica por encima ya de Spotify y Twitter. En otra noticia, Kellogg's Latinoamérica anuncia la donación de un millón de dólares en efectivo de alimentos para garantizar que las familias y en particular los niños continúen teniendo acceso a los mismos. En otra nota, The Home Depot duplica su donativo al destinar 20 mil mascarillas a la Cruz Roja Mexicana y serán distribuidos al personal de salud y de primeros auxilios para que puedan realizar su labor de una manera más segura. En otro tema, Sonora Grill y Grupo Modelo unen esfuerzos por México. Estas dos compañías destinarán más de 20 mil comidas a lo largo de un mes a médicos y personal sanitario que se encuentra haciendo frente a casos del COVID. En otro tema, Xerox fabricará desinfectante de grado hospitalario en Estados Unidos y Canadá. Esta empresa aprovechará su capacidad de fabricación para hacer 140 mil galones de desinfectantes. Nestlé México, en otro tema, donará más de 65 millones de pesos en alimentos y equipo médico para beneficio de las poblaciones vulnerables ante la emergencia sanitaria. La compañía Suiza donará alimentos especializados, despensas y agua embotellada, además de equipo médico como cápsulas de aislamiento para traslado de pacientes y respiradores portátiles. Por último, Octafarma, uno de los mayores productores de proteínas en el mundo, dice que planea seguir creciendo en México y este será un mercado clave a pesar de toda la pandemia. Dice que nuestro país representa el 5% en ingresos globales y la empresa ya ha lanzado uno de esos productos en el país y seguirá con la búsqueda de estrategias para crecer. Ahora sí vamos con nuestra segunda entrevista que es Johnson & Johnson anuncia que tiene una vacuna líder candidata para el COVID. Vamos a platicar en unos momentos.